En vivo, música e información sobre el mercado de divisas desde la apertura de mercados en Europa hasta la 1 de la tarde hora de Nueva York, con breves informativos cada media hora, solo en www.forexhispana.com Nuevo Market Patroller para MetaTrader 4, el único indicador que te permite analizar a fullscreen múltiples instrumentos para después crear una lista de pares a operar. Descúbrelo en nuestra tienda de MetaTrader 4 en www.inforex.com Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio Rocha y esta es la información más importante hasta el momento. Este martes y miércoles, el mercado de valores de Grecia seguirá cerrado. El Banco Central Europeo se verá obligado a cortar el grifo de liquidez a Grecia si este incumpliera el pago previsto para el 20 de julio, señaló a última hora de este lunes Igual Nowotny, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. Igual Nowotny agregó que también las negociaciones de este martes son de vital importancia y que es necesario que se tenga la sensación de que se llegará a un acuerdo. Señaló que aun cuando hoy mismo se llegue a un acuerdo, es improbable que pueda recurrirse a fondos de rescate para entonces, ya que haría falta la aprobación de los parlamentos de varios países de la Eurozona, pero que en ese caso se está debatiendo si el Banco Central Europeo podría dar a Grecia dinero a través de un programa puente que anticipe los pagos que realizaría después del MEDE, señalaba Nowotny. Se le sigue cerrando el círculo a Alexis Tsipras, la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, dijo este lunes que el primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, no puede recibir más ayuda del rescate hasta que Grecia se ponga al corriente con los atrasos al FMI. Lagarde explicó la incapacidad del fondo para hacer nuevos desembolsos debido a su política de atrasos, pero ofreció darle asistencia técnica donde Grecia lo solicite. La cumbre de líderes de la Eurozona no logrará este martes una solución para la crisis financiera de Grecia, adelantaba este martes el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Indicó que si el país sigue en la Eurozona, será después de largas negociaciones. Esta mañana Grecia presentará las mismas propuestas que ya había hecho el Eurogrupo, señala el gobierno de Grecia. Estas propuestas, dice, no fueron discutidas en el anterior Eurogrupo debido a que decidieron esperar al resultado del referéndum. También preparándose para esta cumbre, el ministro de Finanzas de Austria, Hans-Jörg Seling, dice No se hablará de una eventual quita a la deuda de Grecia. Es posible un paquete de rescate, pero sin quita. No se debatirá esta en una reunión con los acreedores este martes, porque algunos países de la Eurozona, como Alemania, no pueden comenzar a negociar sin el visto bueno de sus parlamentos, señaló. El ministro de Economía de Rusia, Alexei Ulyukayev, dijo este martes que su país no está estudiando suministrar la ayuda financiera a Grecia. El asunto de ayudar a Grecia no está en la agenda. Grecia hasta ahora no nos ha pedido ningún tipo de ayuda, señaló. Hemos analizado la posibilidad de participar en negocios en conjunto, hacer inversiones de infraestructura y conductos para hidrocarburos, y la cooperación de un ámbito de comercio. Muchos consideran últimamente que Rusia podría ser una fuente de ayuda para Grecia, cuyos ciudadanos votaron este domingo en contra de las condiciones exigidas por los acreedores europeos. El déficit comercial de Estados Unidos expande modestamente en mayo, cuando aumenta un 2.9% de un total desestacionalizado de 41.870 millones, dicen los datos publicados este martes por el Departamento de Comercio. La economía de Italia está saliendo gradualmente de su recesión más prolongada en décadas, y el primer ministro del país, Matteo Renzi, debería de seguir adelante con firmeza, con su ambiciosa agenda de reformas para atajar las debilidades estructurales de Italia y avivar así un crecimiento económico duradero, señaló el Fondo Monetario Internacional. Estas son las noticias más importantes hasta el momento. Siga con nosotros para más música e información aquí a través de www.forexhispana.com Nuevo Market Patroller para MetaTrader 4, el único indicador que te permite analizar a fullscreen múltiples instrumentos para después crear una lista de pares a operar. Descúbrelo en nuestra tienda de MetaTrader 4 en www.y en forex.com Presento un video informativo. Porforexhispana.